¡Fuens! ¡Fuens! ¡Vamos! Esta muy cargada la vida el humor no me dejare el futuro y la triste si ve cuando si le vienes una mirada que debes ir a la ciudad si quieres ¡Sulcar con fuego! ahora tienes la chance del tiempo de ganar Lévis, Juan, dos, tres. Ready? Go! Fox, Fox. ¡Eh! ¡Cuá! ¡Vení! ¡Eh! 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 ¡Va! ¡Let's press! ¡Sí! ¡Vení! ¡Muy bien! ¡Grené a mi corazón! ¡Cállate en mi corazón! ¡Vení, recorreros de los ojos! ¡Vení, recorreros de los ojos! ¡Vení, recorreros de laстройía! ¡Vení, recorreros de los ojos! ¡Vení, recorreros de los ojos! ¡Bien! 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 Las cartas son de la mesa Le toca hablar al billete Cada quien me destunció ¡Qué su padre! ¡Receremos! ¡Ata! ¡No lo regresamos! ¡Dios que quiero no sobra en pared! Bando de una esquina a la otra de un quinto muy seria De un carro a la acera sin mirar atrás Dice, dice que no hubo flores Diversos de despedir, solo una perna de Se deslizó con la mejilla Dice, dice que no hubo flores